Yo tengo dos hijas y una de ellas con autismo. Esto fue en los años finales de los años 60 y en España no había nada. Había para síndrome de Down, para parálisis cerebral y poquito también. Fue así como ya en el año 78 decidí que había que hacer algo. El proyecto me gustó a otros tres padres de una especie de guardería donde entonces tenía yo a mi hija. Conseguimos un chaletito y enseguida empezaron a aparecer como setas muchas familias que tenían el mismo problema y que estaban desperdigadas. Empezamos con cuatro niños. En los años actualmente estamos dando tratamiento a 43 familias. Yo me di cuenta que el trastorno de mi hija era crónico y severo, era para toda la vida. Entonces no me satisfacía solo resolver la etapa de pequeños. ¿Qué decidimos entonces cuando eran pequeños? Desarrollar un proyecto que durara y les acompañara toda la vida. El tema de la residencia es muy importante porque cuando fallezcamos los padres, el autista de la noche a la mañana no puede encontrarse en una situación de cambio radical, brusco, de no saber dónde ir, dónde estar, qué pasa conmigo, quién es esta gente nueva, cómo me adapto a estas circunstancias. Mi hija es una niña encantadora, una niña de 43 años, encantadora. Necesita ayuda para todo, para todo, para vestirse, para ducharse. Por supuesto, en Nuevo Horizonte recibe todo el tratamiento, todo el apoyo, toda la ayuda y es por eso que ahora mismo en la residencia ella está incluso mejor que en casa. Mira Virgín, papá, papá, atenta, eh, mira, manos abajo, mamá, muy bien, muy bien. Bueno, yo ya me puedo morir tranquilo. Es lo único bueno que he hecho en esta vida. He sido capitán de la marina mercante, he sido técnico de turismo, he sido empresario, pero lo único que me ha llenado es Nuevo Horizonte.